¿Por qué es tan importante conocer el comportamiento de esta moneda? ¿Y cómo influye también en la vida cotidiana de cada uno de nosotros? Para eso vamos a abordar este tema con un economista, con Gastón Utrera. Él también, además de ser economista, es profesor de posgrado en la Universidad Nacional de Córdoba en el siglo XXI. También ha escrito un libro, Macroeconomía para no economistas. Y en este sentido está en línea telefónica con Local Noticias. Flavia, te saluda. ¿Cómo estás, Gastón? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Muy bien, tratando de entender el comportamiento que el dólar va teniendo en las cuestiones económicas, sociales y culturales. ¿Cómo va influyendo en el comportamiento, en el ánimo y en el desánimo de cualquier persona? También en Río Tercero nos va pasando detalles que tengan que ver para poder entender cómo este comportamiento del dólar en la suba, en la baja, en el tenemos un dólar a tanto va influyendo y por qué influye tanto en la vida común de cualquier persona. Bueno, en primer lugar, un dólar relativamente alto beneficia en general a la actividad agropecuaria, a actividades industriales y por eso es importante para las provincias como Córdoba y para localidades del interior de la provincia, como es el caso de Río Tercero. Por eso un dólar relativamente alto tiende a beneficiar la actividad económica en esos lugares y tiende a derramar también en la actividad comercial y en otras actividades. Pero por otro lado, las subas bruscas del tipo de cambio arrastran en la Argentina rápido a los precios internos, en particular, por ejemplo, a los precios de los alimentos, y eso genera problemas sociales, genera caída de poder adquisitivo de los salarios, genera aumento de la pobreza. Eso es lo que ocurrió durante 2018, fundamentalmente, de una manera muy marcada. Había ocurrido antes, durante 2016, y había ocurrido antes también durante 2014, lo cual esto también muestra que es casi independiente de los gobiernos, de la ideología, y tiene más que hablar con ciertos mecanismos de la economía argentina que hacen que las devaluaciones de los buscas se trasladen muy rápidamente a los precios, y por eso el dólar termina siendo una variable que tiene múltiples distancias sobre todo nosotros. Bien, muchas personas tampoco comprenden el comportamiento que esta moneda tiene, y qué es lo que hace que suba y que baje, porque muchas veces, como vos decís, intentamos culpar a los gobiernos de turno, a las malas prácticas, o a las buenas decisiones de otro sector que está interesado en la economía del país, y quizás hacemos que dependa de estas cuestiones algo que, por supuesto, que está ajeno al comportamiento, por ejemplo, de la economía solamente de la Argentina. Bueno, lo que suele ocurrir es que distintos gobiernos en distintos contextos, por ejemplo, en el contexto de elecciones, vienen a frenar el dólar, a tratar de sostenerlo en el tiempo, mientras la inflación sigue su curso, y eso termina generando problemas porque el dólar termina trazado, es decir, termina demasiado barato en comparación con el resto de los precios de la economía, entonces, pasada la elección o cuando hay un nuevo gobierno, termina habiendo un brusco salto del tipo de cambio. Y eso es parte de la historia argentina, no solo de los últimos años, sino de muchas décadas. Y algo adicional, más reciente, que desde el acuerdo del año pasado con el FMI, en ese acuerdo se estableció, primero, un tipo de cambio libre, es decir, que el Banco Central no pudiera intervenir en el mercado cambiario, luego, como eso no funcionó, se establecieron bandas cambiarias, es decir, un piso y un techo del tipo de cambio, entre los cuales el Banco Central no podía intervenir, y lo que ocurrió a finales de abril es que el gobierno se dio cuenta que eso era muy peligroso en un año electoral, porque podía generarse una fuerte demanda de dólares, y hicieron un Banco Central que podía intervenir, eso podría dar lugar a eventos como los del año pasado, o de fuertes suben al tipo de cambio, entonces decidió jugar fuerte con el FMI, con el FMI, con el FMI aprobada, lo que en el final de abril viene funcionando, el Banco Central ahora puede intervenir en el mercado cambiario, decir, si hubiera presiones internacionales, podría salir a vender dólares, y la paradoja de todo esto es que pudiendo intervenir en el mercado cambiario, ya no es necesaria la política novia, que sea un poco el truco, los tipos de cambio administrados, decir, esta lógica donde van a ser un truco de ley, y eso es lo que le ha dado la responsabilidad que estamos viendo, el tipo de cambio más allá de subas y bajas diarias, pero esta realidad es una grave, es un gráfico de 3 meses, que tiene implicancia política, por ejemplo, el gobierno de Eje, con los pobres de las encuestas, con la calma de los mercados financieros, y esto lo favorece a todos nosotros, en el sentido de que empieza a recibir acciones después de niveles demasiado altos, con el pedido posterior a la paradaja de los jugadores del tipo de cambio, así que lo que estamos viendo ahora es que realmente bien, con su condición de distanciación del gobierno, que permitió realmente que el pedido de la negociación pueda cambiar, y después de ver las elecciones que pasan, y se ocurre lo mismo que en otras oportunidades, y luego en las elecciones, también acomodan los últimos de cambio. Claro que sí. Gastón, a manera de cierre también, y ya para ir concluyendo a propósito de esto que decías, los mitos y las realidades acerca de la posibilidad de que las personas tengan del ahorro en dólares, algo que surge en cualquier tipo de familia, donde uno dice, bueno, uno se encuentra con un capital a veces inesperado por cualquier circunstancia, y cómo ahorrar, bueno, la tendencia va cambiando permanentemente, la inversión en la cuestión inmobiliaria, la cuestión del ahorro en dólar, por qué la gente lo sigue eligiendo, o por qué no elegir el ahorro en dólar, cuál es tu análisis y con esto vamos cerrando. Bueno, el dólar ha sido en los últimos 40 años una de las principales elecciones de los pequeños ahorros, porque permite para periodos relativamente largos de tiempo preservar el valor de los ahorros en una economía tan inestable. Esta valorización de los ahorros es consecuencia de la inestabilidad económica de tantos años de inflación. Pero en distintas circunstancias resulta atractivo para pequeños ahorristas otros instrumentos, por ejemplo, la autodepósito a plazos y con pesos, que mucha gente viene utilizando en el último año, atraído por las altas tasas de interés, más todavía porque el dólar está relativamente quieto, y la inversión inmobiliaria empieza a ser considerada cuando no hay expectativas de devaluación, o cuando las tasas de interés son bajas, o visto de otra manera, cuando las tasas de interés son altas, o cuando hay expectativas de fuertes o de tipo de cambio, esos dos elementos más aplicación inmobiliaria, y lo sabe cualquier inmobiliario, cualquier desarrollista, todo el mundo quiere comprar inmuebles después que el dólar de asalto, y por lo tanto puede comprar inmuebles a precio de dólar relativamente barato. Bueno, por esa consideración que los pequeños ahorita se mueven en distintos momentos. Hacemos un dólar, para el plato pico, el servicio de igualdad. Muy bien. Bueno, en este sentido vamos tratando de dilucidar algunas cuestiones que es necesario, abordarlo en la persona de algún economista, por ejemplo, con tu trabajo, con tu trayectoria, y con la posibilidad que tenemos nosotros de hacer accesible información para que esté al alcance de todos, por lo menos en la audiencia de Local Noticias. Te agradecemos muchísimo el contacto telefónico con nuestra producción y la posibilidad de salir al aire en vivo en medio de este noticiero. Hasta otro contacto, Gastón. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes. Un placer. Muchas gracias. Muy bien. Bueno, tratando, por supuesto, de acercar la información en la voz de estos economistas que van teniendo cierta injerencia también dentro de la provincia de Córdoba en el ámbito conocido de la educación y también, por supuesto, en el ámbito de la economía como es la persona de Gastón Utrera. ¡Gracias!